Bueno, mi nombre es Marcos Guti, soy estudiante de la Facultad Veterinaria y llegué a la cátedra por un proyecto de extensión y voluntariado, hace cuatro años por eso. Trabajo en el barrio, tomo muestras a los perros de sangre, de piel, de materia fecal, de orina y trabajo en el laboratorio procesando esas muestras y muchas veces yendo a medicar a la párvita también. Lo que más me gusta del trabajo en extensión es lo gratificante del después, del llevar los resultados, de darle una solución al problema. La satisfacción de haber cumplido, de hacer el bien o de hacerle un poco menos pesada la vida al otro. La actividad de extensión es fundamental porque te hace ver una gama, un abanico de patologías que hasta el momento que yo entré acá eran desconocidas, están olvidadas por los gobernantes y muchas veces olvidadas por los libros. Así que es un mundo nuevo, te terminás encontrando con cosas que no te imaginabas que existían o que si la viste en un teórico quedó olvidada y te encontraste que al final era más común de lo que el libro decía o lo que los gobernantes dicen. Yo le diría que se acerca a un proyecto de extensión más allá de lo que podés académicamente aprender es gratificante. Está bueno recibir el cariño de la gente a partir de lo que le podés dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!